El Hospital Tomás Uribe Uribe y la Secretaría de Salud Municipal realizaron la segunda jornada de salud para habitantes en condición de calle. La segunda jornada de salud para los habitantes en condición de calle cuenta con el apoyo del Hospital Tomás Uribe Uribe. El objetivo es convertirse en referente de salud pública a nivel departamental y nacional en el marco de la atención primaria en salud. Nos estamos vinculando teniendo en cuenta el marco de la atención primaria en salud y la línea gerencial de ser un referente de salud pública regional y nacional. Esta población que tiene muchas necesidades sentidas, que ellos son habitantes y en situación de calle, pues hoy estamos en una participación del ámbito de la promoción y la prevención. En la promoción estamos haciendo la intersectorialidad con estas instituciones y fuera de eso estamos educando y conversando directamente desde una línea pedagógica con cada uno de los habitantes de la calle. En la parte de prevención nos hemos sumado a la toma de vaciloscopia y a la toma de pruebas rápidas para VIH, teniendo en cuenta las enfermedades de interés en salud pública, como es la tuberculosis que es el que se está grabando y el SIDA. La jornada se lleva a cabo junto con el hospital Tomás Uribe, el hospital Rubén Cruz Vélez, los funcionarios de la Secretaría de Salud, que estamos a cargo del programa de habitantes de incondición de calle, para el cual estamos garantizando servicios de salud para tomar la muestra de RH inicialmente, para saber luego un duplicado en la registraduría municipal. Empezamos con la toma de datos y llenamos la ficha de caracterización para tener una claridad sobre cuántos habitantes actualmente tiene el municipio de Tuluá. Después de eso pasan a una muestra del RH que les hace junto con el grupo médico y ya luego pasan a una valoración por ingenio oral y por último se les hace todo lo que la parte va a funcionar. Las jornadas de atención para habitantes en condición de calle se realizarán cada ocho días con el apoyo de la Secretaría de Salud y del Hospital Tomás Uribe Uribe. Gracias por ver el video.